A continuación, cuida tu corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Cuida tu corazón. Un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del Dr. Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Estimados televidentes, bienvenidos a su programa Cuida tu corazón. En programas anteriores, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver la función de nuestro corazón, la función de nuestras arterias y cómo nuestro organismo depende totalmente de ellos. Hemos hablado también de lo que son los factores de riesgo. Son aquellos, aquellos factores que se presentan para ser causantes o empeorar una enfermedad de tipo cardiovascular. Y bueno, es muy común, es muy común haber conocido sobre la hipertensión arterial, de la cual hablamos. La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial, de la presión dentro de las arterias, que va a causar efectos sobre nuestro cerebro, corazón, riñones. Lógicamente, estos factores de riesgo tienen también otros tipos de factores que van a ser causantes de enfermedades o agravamiento de problemas que ya los tenemos dentro de nuestro sistema cardiocirculatorio. La verdad es que estos factores de riesgo modificables son aquellos factores que van a causar daño en un sistema cardiovascular que nosotros al nacer lo recibimos normal, lo recibimos sin ningún daño. Pero la utilización, la presencia de estos factores de riesgo van a hacer que los daños sean progresivos y que lleven a una causa mayor de lesión en el sistema cardiovascular. ¿Podríamos presentar la primera imagen, por favor, Eddie? ¿Qué es el colesterol? Ahorita vamos a hablar del famoso colesterol. Nosotros podemos escuchar muchas veces que la gente dice, estoy con colesterol. No, nosotros tenemos colesterol dentro de nuestro cuerpo. Tenemos colesterol circulando por nuestra sangre. ¿Por qué? Porque son factores esenciales para nuestra vida. Colesterol, cuando nosotros hablamos de colesterol, inmediatamente nos fijamos en que son grasas. Exactamente. El colesterol es una grasa. Es una grasa que va a presentar problemas a nivel de nuestras arterias, como lo veremos más adelante. Ahora, ahora bien, el colesterol puede encontrarse en nuestra sangre, pero puede encontrarse en valores normales. Y vamos a ver en otras diapositivas lo que es el colesterol bueno y el colesterol malo. Pero no dejemos también de hablar de los triglicéridos. Los triglicéridos también son una variedad de grasas en las cuales le vamos a dar una menor importancia dependiendo del caso del paciente. Acá vamos en la imagen colesterol LDL y colesterol HDL. El colesterol LDL es el que hemos dado nosotros por llamarlo el colesterol malo. Es el Low Density Lipoproteins. O sea, son aquellas proteínas, aquellas lipoproteínas, aquellas grasas que como podemos ver en la imagen en color amarillo, se van pegando en las paredes de las arterias hasta que obstruyen posterior a la formación de un coágulo. Pero, ¿qué es lo que pasa? No todo es malo y podemos nosotros tener el colesterol bueno, el colesterol HDL. El colesterol HDL tiene la característica de poder regular el ingreso del colesterol malo en las paredes de las arterias. Si cambiamos la diapositiva, por favor, y vemos acá la imagen. Ok. Fíjense qué es lo que está pasando en las arterias. Esta es una arteria en la cual se han formado placas de colesterol. Estas placas de colesterol son el colesterol malo que se ha ido fijando en las paredes de las arterias. ¿Cuándo se va a fijar? Porque de repente la gente dice, no, el colesterol es malo solamente en las personas mayores. No, definitivamente no. Desde que somos niños, ese colesterol empieza pegándose en las paredes de las arterias. Fíjense esto pequeñito que está aquí, que se denominan también estrías grasas. Esas pequeñas estrías grasas se van acumulando, 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 hasta llegar a formar lo que conocemos nosotros como placa de ateroma. Esto es una ateromatosis de una arteria. Y no pensemos solamente que esta obstrucción se va a producir a nivel del corazón. Esto se dice, se ha dado mucha importancia de que es a nivel del corazón. ¿Por qué? Porque lo que más nos llama la atención es que una persona tenga un infarto. Entonces relacionamos directamente y decimos, oye, tuvo un infarto, seguro que esa persona consumía mucho colesterol, consumía muchas grasas y esto hacía que sus arterias se tapen para formar un infarto. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto que vemos acá nosotros en amarillo, ¿sí? Esto es en la placa de ateroma. Es colesterol malo que sumado a otras sustancias va a formar esta obstrucción a nivel de las paredes y de las arterias. Pero, ¿qué es lo que pasa con el colesterol LDL? El colesterol LDL, como vimos en la diapositiva, se denomina también el colesterol malo. Entonces, este colesterol malo penetra, si ustedes ven esta capa, aquí tenemos la capa más rojita, ese es músculo. Este músculo hace que la arteria se abra y se cierra, se abra y se cierra, que tenga elasticidad la arteria. Pero tiene unos poros, en estas capitas rosadas que vemos aquí, en la parte interna de la arteria, hay unos poros que permiten la entrada, el paso del colesterol LDL, para que se formen estas placas de colesterol. Pero, ¿qué hace el colesterol bueno? El colesterol HDL. El colesterol HDL llega y se deposita en estos poros y no le permite al colesterol LDL penetrar y formar las placas de colesterol. Por eso, cuando nosotros hablamos de colesterol, tengo el colesterol alto, tenemos que ver cuál de los colesteroles es el que está causando esa elevación. Podemos tener un colesterol alto en base a un colesterol LDL, que es el malo elevado. En ese caso, el colesterol sí va a causar daño. En ese caso, sí, nosotros debemos complementar al paciente, tratar al paciente, como lo veremos más adelante. Pero si es un paciente que tiene un colesterol bueno, porque es un paciente que hace una buena dieta, tiene un ejercicio, consume algunas sustancias, que ya las vamos a ver, que favorece a la formación del colesterol bueno, a nosotros no nos interesa que el colesterol total esté alto. Lo importante es que el colesterol LDL, que es el malo, y los triglicéridos estén en valores normales. Pero el colesterol HDL, nosotros vamos a decir, mientras más alto tenga el colesterol HDL, ese paciente tiene un seguro de vida en relación a la formación de una placa en las arterias y además, le dice, tienes mucho menos posibilidades de tener un infarto por una obstrucción de las arterias. Entonces, como le decía hace un momento, no pensemos que esta obstrucción se va a presentar solamente en las arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón. No, esto se puede presentar a nivel de cerebro, a nivel de ojos, a nivel de las arterias del cuello, a nivel de la aorta abdominal, a nivel de las piernas. En cualquier parte, este colesterol, este colesterol malo, se puede pegar a las paredes de las arterias provocando una obstrucción de la arteria. Y cuando esta placa se rompe, va a formar el coágulo, que vemos aquí en color marrón, y va a obstruir el paso de la sangre, dando un infarto. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense lo que estamos viendo ahí, el colesterol LDL y el colesterol HDL. Generalmente, cuando su médico le pide a usted un examen para ver el colesterol, le pide lo que se denomina colesterol total y fracción. Habíamos dicho que el colesterol LDL, que lo consideramos el malo, es aceptable cuando es menos de 110 miligramos por decilitro. Esto significa que nosotros podemos tener una variación. Nosotros, al nacer, tenemos un colesterol LDL alrededor de 70. Pero es considerado normal un colesterol hasta 110. Pero, el colesterol límite, ¿por qué le llamamos límite? Porque a partir de 129, este colesterol ya empieza a pegarse en las paredes de las arterias. Y está alto cuando supera los 130. Esto, lógicamente, va a estar asociado a lo que nosotros denominamos factores de riesgo de asociación. ¿Qué pasa? Que si es un paciente que es fumador, tiene la hipertensión arterial, es diabético, en ese paciente tenemos que nosotros tratar de tener el colesterol LDL por debajo de 100. Eso es lo que buscamos los cardiólogos, lo que buscan los médicos, tratar de tener el colesterol LDL por debajo de 100, cuando la persona tiene factores de riesgo múltiples. Pero aparece el bueno de la película, colesterol HDL o High Density Lipoproteins, proteínas de alta densidad. ¿Qué es lo que hacen las proteínas de alta densidad? Ya habíamos conversado. Ocupan los espacios que debería ocupar el colesterol malo y no permite la formación de la placa de ateroma que obstruye las arterias. Así es que fíjense, mientras más alto lo tengan, mientras más alto lo tengan, es mucho más beneficioso. ¿Cómo se logra esto? Se logra con una buena dieta que ya la vamos a ver y por favor haciendo ejercicio. Caminar, caminar no significa que vamos a hacer ejercicio metiéndonos en un gimnasio a levantar pesas de 50, 60 kilos. No, caminar. El mejor ejercicio que existe es caminar. Podemos hacer bicicleta, bicicleta estática, pero siempre tratando de no llevar a un esfuerzo al corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos algún tipo de problema, como es esto, la obstrucción de las arterias, y sometemos a nuestro corazón a un esfuerzo físico, puede producirse un infarto. ¿Qué es el infarto? El taponamiento de la arteria con la muerte de una parte de nuestro corazón o nuestro cerebro, nuestro riñón o cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Así es que, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que pasa en los valores de triglicéridos? El triglicéridos fue considerado como la cenicienta de los exámenes de laboratorio para ver las grasas. Los triglicéridos tienden a aumentarse cuando ingerimos muchos hidratos de carbono más que grasas, porque con las grasas vamos a tener nosotros aumento de colesterol malo, del colesterol LDL. Pero el triglicérido ya dejó de ser la cenicienta. El triglicérido ya le está diciendo a la gente, mira, yo sí te puedo causar daño. Te puedo causar daño, no solamente a nivel de las arterias, sino causarte una inflamación del páncreas cuando los triglicéridos están extremadamente altos. ¿Pero qué es lo importante de esto? Saber los valores normales. Valor normal de triglicéridos cuando está por debajo de 150. El límite alto, hasta 200. Está alto cuando lo tenemos hasta 500. Y sobre los 500 tenemos un colesterol muy alto, al cual ahí sí tenemos nosotros que tomarlo muy en cuenta, porque generalmente no va a ser solamente la dieta o el ejercicio, sino que vamos a necesitar darle medicación a ese paciente. Otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, Los triglicéridos son muy importantes, muy importantes cuando están elevados en el paciente diabético. En el paciente diabético es una voz de alarma que nos está diciendo algo malo está sucediendo en el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, si tenemos un triglicérido elevado con un colesterol HDL, que el colesterol HDL es el bueno, bajo, entonces no tenemos defensa a nivel de la arteria y más bien estamos dejando que esa arteria se exponga a la acción del colesterol malo que es el LDL. O sea, recordemos, tratemos de tener los valores de colesterol en valores normales, pero no tomemos en cuenta solo la palabra colesterol total. Ya, consideremos que hay un bueno, hay un malo y hay un triglicérido que puede hacer que varíe ese colesterol y mientras más alto tengamos el colesterol bueno, que es el colesterol HDL, va a ser mucho más benéfico para el paciente, va a tener mucho mayor protección. En cambio, con un colesterol LDL muy elevado o un triglicérido muy elevado, con un colesterol bueno o bajo, estamos exponiendo a nuestras arterias a que tengan una lesión. La siguiente, por favor. Está bien, hacemos el diagnóstico y decimos, ¿qué es lo que me está causando que este colesterol me suba? Y tenemos dos tipos de colesteroles. El colesterol exógeno, exo significa fuera, y el colesterol endógeno, o sea, colesterol dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros vamos a comer una comida con mucha grasa, generalmente asociada al consumo de grasa animal, más que vegetal, aunque existen, ya vamos a ver, aceites vegetales, que también van a subir el colesterol, pero generalmente está asociada a una grasa de tipo animal. Este es un colesterol exógeno. Por eso le decimos al paciente, tiene que comer una dieta sana. No significa que se va a matar de hambre ni se va a volver totalmente vegetariano, ni mucho menos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si a ese paciente le dicen, mire, vamos a comer una hamburguesa, y la hamburguesa viene con papas fritas, y además de papas fritas, le vamos a poner mayonesa. Imagínense la bomba que le estamos metiendo al cuerpo. Nuestro organismo no alcanza a metabolizar, significa a eliminar las sustancias nocivas. No alcanza a eliminar esas sustancias nocivas, que es el colesterol LDL. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Llega el organismo y dice, ah no, yo la voy a depositar a nivel de las arterias. ¿Qué le voy a provocar al paciente? Que se le tapen las arterias, que se obstruyan las arterias, y que el paciente termine con un infarto. Entonces, el momento que nosotros vemos grasa animal, tenemos que tener una señal de alerta, decir, ok, perfecto, yo me voy a comer esa hamburguesa, pero esa hamburguesa que sea en la plancha, ¿sí? Y que tenga la menor cantidad de grasa posible, o sea, que tenga carne magra. ¿Ya? Y si es la mitad con una carne de res, o carne de chancho, con pollo, ya estamos mejorando aquello. Entonces, lo que tenemos que aprender es hacer ese truco de lograr una buena alimentación, sin que esa alimentación sea un sacrificio para nosotros, tenerla. Pero, ¿qué pasa si nosotros decimos, oye, pero yo me estoy cuidando, yo como bien, yo hago ejercicio, pero mi colesterol está alto. Ok. Entonces, pasamos, veamos un ratito la diapositiva. Factores genéticos. Factores genéticos, ¿qué significa? Que, por ejemplo, hay dentro de la familia, ¿sí? Un gen que no permite que se metabolicen bien las grasas. Esto es lo que se denomina también dislipidemia familiar. La dislipidemia familiar es mucho más grave que la dislipidemia exógena, o sea, del colesterol que nos estamos comiendo. Entonces, si sabemos que nuestros padres, nuestros abuelos han muerto con infarto, ustedes deben haber oído muchísimo, esa familia, o esa familia, todos se mueren con infarto. ¿Por qué? Porque tiene una carga genética que no le permite metabolizar bien el colesterol y ese colesterol se va pegando en las arterias y va causando daño. Esa es una persona que necesita, de inicio, ya un tratamiento de tipo farmacológico, o sea, con medicinas. Podríamos ver la siguiente, por favor. Fíjense qué daños causa. Vean a su lado derecho, al lado derecho de la pantalla, una arteria normal, la arteria que va formando la placa y la arteria que va a producir el infarto. En la parte de abajo vemos que esa arteria ya se obstruyó y en la imagen de la izquierda de su televisor podemos ver una persona agarrada de su pecho. ¿Qué significa eso de agarrarse al pecho? Significa que es un paciente que tuvo un infarto porque sus arterias se taparon al estar alto el colesterol, al estar alto el LDL, al tener otros factores comitantes como es cigarrillo, como es licor, hipertensión arterial, una diabetes no controlada, un sedentarismo, la obesidad. Entonces fijémonos que estos daños que causan estas placas de ateroma, esto que es el infarto, nosotros podemos, si bien no evitarlas totalmente, pero podemos crear factores de riesgo positivos para que esto, si existe, lo progrese y si no existe, que no se forme. Así es que, fíjense que ya hablamos de daños que causa el infarto, pero si nos ponemos a pensar nosotros que cuando nacemos nos regalan unas arterias nuevas, yo siempre les digo a mis pacientes, piensen ustedes cuando nacen sanos, que es como que a uno le regalaran un Mercedes Benz. Uno no es capaz de levantarse en la mañana con un clavo en la mano a rasparle la pintura o a dañarle los asientos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando fumamos, cuando nosotros estamos con un sobrepeso, con una obesidad, cuando nosotros consumimos comida con alto contenido de grasas saturadas? Nosotros tenemos ese clavo en la mano que está dañando ese Mercedes Benz. ¿Pero qué es lo que pasa? Que el Mercedes Benz posiblemente se lo llevamos al maestro pintor y lo pinta y queda maravillosamente bien. Pero en nuestro cuerpo no, porque una vez que se formó la placa de colesterol, esa placa no se desprende. Para hacer una aceptación gráfica, ustedes han visto los tubos de agua de las casas antiguas cuando se sacan, eso está lleno de herrumbre y si ustedes tratan de limpiar ese tubo, ese tubo se rompe, salvo en los casos en que es hecho por un médico especialista, cardiólogo, que introduce un catéter, que ya lo vamos a ver nosotros más adelante, si eliminamos la diapositiva, por favor. Entonces, con eso, ya lo vamos a ver más adelante, cómo logramos que introduciendo unos instrumentos propios de la cardiología, se logra destapar la arteria y colocar unos tubitos que permiten que el flujo de la sangre retorne y con esto el corazón tenga menos daño. No solamente el corazón, porque se puede hacer también en las arterias del cuello, en las arterias del abdomen, en las arterias de las piernas, como más que todo en los pacientes diabéticos, en donde antes era necesario amputar la pierna para restituir, no restituir, sino eliminar el problema que tenía en su arteria. Ahora se introducen unos dispositivos especiales que abre la arteria, recupera el flujo sanguíneo y con esto el paciente no es amputado. La siguiente, por favor. ¿Qué dieta? Cuando llegan los pacientes al consultor y dicen bueno, doctor, tengo el colesterol alto. ¿Qué hago? Lógicamente, hay médicos especialistas, médicos especialistas en nutrición clínica y metabolismo. Esos médicos son los que analizan a cada uno de los pacientes, analizan su metabolismo y de acuerdo al metabolismo de cada paciente le ponen la dieta. Aquella dieta que se le entregan en un papelito o que la ven en el periódico semanal o alguna cosa de esas no es favorable para todas las personas. Es como un par de zapatos. Si usted se compra un par de zapatos posiblemente no le quede a su hermano ni a su vecino. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo pie o no tiene la misma morfología, la misma forma de su pie. Igual pasa con las dietas. La dieta lo único que hace es ir mejorando el funcionamiento del corazón. ¿Me ponen un segundo, por favor, las dos diapositivas que faltan? La dieta, entonces, abundantes frutas y verduras, no grasas animales, grasos enteros, integrales, antioxidantes como limón, tomate, zanahoria, nueces, cocinar con poco aceite, frutos secos, evitar alimentos enlatados, o preprofesados. Y para terminar, por favor, la siguiente diapositiva, vemos que el tratamiento para el colesterol existe en las estatinas, el acetimib, y para los triglicéridos, los fibratos y el aceite omega-3, que es el aceite de pescado. Todos estos, los granos integrales, los cereales, los aceites omega-3, van a ser de beneficio, pero no si usted no cuida su dieta, si usted no cuida su ejercicio, y si usted no es capaz de mantener un control alimenticio y un control de ejercicio. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF, presentó Cuida tu corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.